Y es que miren, los hombres siempre dicen, ay, las mujeres deberían de venir con un instructivo. ¿Y cuándo en su vida han visto leer las instrucciones a un hombre? Llegó llorando, ¿verdad? Eso es lo que quiero saber. Necesitamos saber si sufrimos de la misma manera o no. Y para eso tenemos desde luego a la doctora Flores, tenemos a Giancarlo, que aparte de ser psicólogo, también te han roto el corazoncito. Cuidado. De este lado también. ¿Te han roto el corazon? Cuando tenía 21, 22 años, terminó la relación, me pegó muchísimo, me pegó muchísimo. Es más, si me estás escuchando, no te lo perdono. Así está en tiempo. La casa de Shakira, cuando le pusieron bruja en Google, no fue por su suegra, fue por ti. Ok, ok. Mira, lo que acabas de decir, ahorita pareciera que es juego, pero los estudios dicen que realmente sí sufrimos de manera diferente. Las mujeres, obviamente, sufrimos, lloramos, no sé qué, pero nos recuperamos más rápido. Los hombres, después de ciertos años, siguen todavía clavados con esa parte. Y para eso tengo aquí a Giancarlo, que yo sé que también a ti te rompieron el corazón. ¿Tú crees de verdad que los hombres sufren más que las mujeres cuando termina una relación? Sobre todo, obviamente, si tú terminaste la relación, a nadie le duele. Pero cuando terminan contigo. Claro, los hombres también sufren. Los hombres nosotros, en vez de expresarlo de forma hacia afuera, sufrimos callados, en silencio. ¿Por qué sufren en silencio? Porque nos enseñan qué, que los hombres no qué, los hombres no lloran. Es un estigma que nos colocan. Pero no sé también si sea eso o será porque nosotros como mujeres tenemos como otra amiga con la que lloramos y a la que le contamos las cosas. ¿Qué pasa si un hombre va y le empieza a llorar a un hombre a decirle, es que me abandono, es que no la quiero y no la puedo olvidar? ¿Qué pasa? Es un estigma que tenemos los hombres, no podemos hablar. Entonces lo que terminamos haciendo es una de las dos cosas. O nos ponemos a hacer conductas como tomar más alcohol, o el viejo truco, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Entonces todo depende, pero son cosas que muchas veces se queda el martillazo bien profundo, bien adentro, porque en verdad es lo que nos ocurre. Nos enseñan a no llorar, a quedar callados, a sufrir en silencio. No hablamos estas cosas. Y en verdad son cosas que los hombres deberían hablar más. Pero yo lo que quiero saber es qué fue lo que te hicieron a ti tan grande. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué fue lo que te me hicieron? Alzémosle la voz a los hombres. Bueno, han habido muchas cosas. No, han habido muchas situaciones donde voy a comidas y yo hablo de mi corazón. No, no, no. ¿Qué te hizo esa mujer? O sea, vamos a ser realistas. Normalmente el hombre cuando sufre y le queda así es porque se lo cuernearon. ¡Uy! ¿Eso fue? No tanto eso, más fue como yo dar todo de mí. Tú eras un hombre romántico, que da dinero. Romántico, ¿no? No, no sentía. Y el día siguiente... ¡Ghosting total! ¡Ghosting total! ¡Ghosting total! Se desaparecieron. ¿Pero por qué? ¿Qué tú hacías? ¡Uy! Buena pregunta. No, pero a lo mejor él era una persona que no era buena y estaba con él por interés y ya, se acabó. No, o a lo mejor él le pintaba a las mujeres que era muy romántico, daba muchas flores y hoy en día no se están consiguiendo hombres así. Esa mujer se asustaba. Porque las flores están descansas. Es importante saber que, por ejemplo, un hombre romántico, un hombre como lo expresa Giancarlo de la flor, del poema, de quiero algo distinto a sexo, asusta. O sea, eso que dice Chiqui es real, asusta porque no es el común denominador. Sí, no es. Es la excepción de la red. O sea, ¿crees que está mintiendo? Entonces no puedes creerlo. Claro, que me está mareando. No, confía. A mí me lo han preguntado. Para engatusarme. Te salgo corriendo de una vez. Es un peligro, eso es real. Me lo han preguntado de frente. A mí me lo han preguntado de frente. Pero ven acá, ¿por qué estás sonriendo? ¿Por qué me estás hablando de esta manera? Es verdad. O estás entrando o quieres otra cosa. Normalmente es lo contrario. Entonces, ¿será que nosotras las mujeres, y voy a aceptar, tenemos la culpa? Porque entonces nosotros hemos hecho que los hombres dejen de ser románticos, que los hombres dejen de hacer cosas con nosotros. No, ellos dejaron de hacer eso porque le dio su gana, mi amor. A ella madre le puso una pistola en la cabeza. Ellos dejaron de ser románticos porque le dio su gana. Pero tú lo acabas de decir. Cuando lo son, tampoco los quieres y te haces para atrás. Porque hay demasiado que no lo son y ya uno está moca. La respuesta que tienen las mujeres frente a un comportamiento romántico, de un hombre en el que no confían, sospechan que están utilizando como un medio para tener una relación sexual, para llegar a la intimidad, están usando este romance como ese medio para este fin, inmediatamente previene a la mujer y eso retrae al hombre. Pero nada más quiero decir una cosa. Sé que ya por lo menos tú ya vas camino de haber encontrado el amor. Por lo menos estás ahorita bien emocionado. Digamos que sí. Muy enamorado. Y sigues mandando flores, cartas y todo eso no va a cambiar. Flores, cartas, poemas. Eso hace parte de mí. No cambies. Gracias. No cambies. Tú, hombre que nos está viendo, no cambies. Expresa lo que eres. Romanticismo arriba. Poema arriba. Si eso te identifica. No cambies lo bueno. No cambies lo bueno. No cambies lo bueno. Gracias, Jennifer. Gracias, Giancarlo.